Bendiciones mis amados hermanos, damos gracias al Señor por un nuevo día, por tener la oportunidad de seguir aprendiendo más y más de Él. Vamos a ver, nos corresponde ya el capítulo 36 del libro del profeta Isaías. Veamos, dice así la palabra del Señor Isaías 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Ramsés con un gran ejército desde Lakis a Jerusalén contra el rey de Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Isías, mayordomo, y Zebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. A los cuales dijo el Rabsacés, decida ahora a Ezequías. El gran rey, el rey de Asiria, dice así. Sí, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en ese báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyara se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís en Jehová, nuestro Dios, confiamos, ¿no es ese aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de ese altar adoraréis. Ahora pues, yo te ruego que desde rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Entonces dijeron, Eliakim, Semnoah y Joah, Ravsazés, te robamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Ravsazés, ¿Acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Ravsazés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua judía, diciendo, oír las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salida a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su pozo. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, llena de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses a las naciones de cada uno, su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Zephabaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya liberado su tierra de mi mano? ¿Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no les respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Isías, mayordomo, y Zebna, escriba, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rausazes. Bien, aquí en este capítulo tenemos la amenaza de este rey de Asiria. En el siguiente vamos a leer la respuesta del rey Ezequías, pero aquí tenemos la amenaza. Y me impacta cómo viene tan osado, tan confiado en él, en su poder, en su ejército, y en su experiencia, en las victorias que ha tenido en los otros pueblos. Y les dice, no hay quien los libre, así como nadie pudo librar a las otras naciones. Porque yo he ido a las otras naciones y he invadido y he tomado y he hecho lo que yo quiero, y nadie me ha podido hacer frente. ¿Dónde están los dioses de esas naciones? Les dice, ustedes no van a poder. Y si viene su rey y les dice, va a ser Jehová nuestro Dios quien nos libre de su mano, viene él y les dice, Jehová no podrá hacer nada. Porque ese Jehová, su Dios, fue del cual Ezequías mandó a quitar los lugares altos. Y era cierto. Él había mandado a quitar los lugares altos, porque Dios no habita en lugares, en templos hechos por manos de hombres. Y eso era algo que Ezequías entendía. En esos lugares altos que erigían en los montes, ahí no estaba Jehová. No era ese lugar donde él moraba. Y él se atreve a retar a Jehová, el Dios Todopoderoso. Y a compararlo con los dioses de los pueblos, sabiendo que todos los dioses son falsos. Dios, el único Dios verdadero es Jehová. Todos los dioses de los pueblos son falsos. Son hechos por sus propias manos, inventados por sus propias mentes, pero no son reales. En cambio, nuestro Dios es el creador de todo cuanto existe. Es el único Dios Todopoderoso. ¿Cómo se atrevió a enfrentarse al único y poderoso Dios? Bueno, vamos a ver posteriormente la respuesta del Rey. Pero nosotros sabemos que en Dios podemos confiar. Que Él da el frente. Que Él da la cara por nosotros. Que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre. Y da la cara por su pueblo. Y lo sabemos y lo hemos palpado y verificado más de una vez. Así como el pueblo de Israel también lo había verificado. Y había constatado como el Dios de ellos, es el único Dios. Podía librarlos. Algunas veces el ser humano se pierde en sus elucubraciones mentales. Se pierde al ver lo que los demás tienen. Sin entender la grandeza de nuestro Dios. Cuando es mucho más sencillo entender que tenemos un Dios sabio, un Dios grande, un Dios todopoderoso. Un Dios como el cual nadie más. No hay ningún Dios que lo alcance. Porque todos los Dioses, dice la palabra, son hechura de las manos del hombre. O de su imaginación. Pero no son reales. El único Dios real, creador de todo cuanto existe, es Jehová. Y ese es el Dios al que nosotros alabamos, adoramos, bendecimos, el que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos da la victoria, el que envió a Jesucristo para morir en nuestro lugar. Porque para nosotros era imposible. Ese único Dios, trino, es al que nosotros amamos, alabamos, glorificamos, servimos el porqué de nuestra vida. Y así a quien vamos. Porque tenemos salvación a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Y que nadie se atreva a hacer lo que hizo este rey de Asiriano. A tentar a Dios porque no le va bien. Y que nadie se atreva a tocar los hijos de este Dios porque Dios da la cara por nosotros. Así que vamos a darle gracias, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo. Hacemos un lindo momento con Dios. Deleitémonos en su presencia y deleitémonos su corazón con nuestra alabanza. Vamos hermanos, que el Señor los bendiga.